¡Suscríbete al canal! 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 me siento bichota sin salir del bloque, no me quieren partir y me tienen coque. Roca, pero no puedes con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no puedes con mi pum pum Si hay alguien que me roca, porque no puedes con mi pum pum, con mi pum pum pum. Cuando me encontraba lejos del abismo De vuelta de todo hacia el mundo final Sin una esperanza, sin un clavardiento Sin un salvavidas en medio del mar Cuando yo pensé que había vivido todo Y perdí el billete y ya nunca jamás Tengo por cintado que no queda nada Nada que perder Apareciste tú, tú me has hecho vudú Hiciste que mi cielo se pintara de azul Y apareciste tú, de la multitud Y tengo que decir Tú me has cambiado Suerte en la mía al poderte encontrar Me complementas, eres mi mitad Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar Tú me has cambiado Como nunca pude imaginar Y hoy en tu mano me dejó llevar Me quitan las dudas, qué buena fortuna me da Tú me has cambiado Y apareciste tú, tú me has hecho vudú Hiciste que mi cielo se pintara de azul Y apareciste tú, de la multitud Y tengo que decir Tú me has cambiado Suerte en la mía al poderte encontrar Me complementas, eres mi mitad Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar Tú me has cambiado Como nunca pude imaginar Y hoy en tu mano me dejó llevar Me quitan las dudas, qué buena fortuna me da Tú me has cambiado Acordes Tú me has cambiado Fuertes aplausos de los bailados Dame lo que suena, yo te sigo ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escucha, no me ama, ama Sueño con ella de toda inmobcada Y su perfume sigue aquí en mi cama Y no su bando para ser testigo Que se olvidó que ya no está conmigo Mándame, se que por favor te pido Dame lo que suena, yo te sigo Bésame Como si fuera ahora la primera vez Romperé el tiempo, niña, y bésame Entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame Bésame Como si fuera ahora la primera vez Romperé el tiempo, niña, y bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y sálvame Bésame mucho y algo en loco Un poquito poco a poco Que se ponga en cinita tú que cuando yo te toco Con el silencio, un venible pensamiento Estamos puesto suave pero yo no desaboco Díselo, Ramón Aunque tú pienses que estoy loco Te amaré Ven y sálvame Ven y sálvame Romperé el tiempo, niña, y bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame Bésame Como si fuera ahora la primera vez Romperé el tiempo, niña, y bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y sálvame Ven y sálvame Apuramos esos últimos pasillos Ven y sálvame Ven y sálvame Ven y sálvame Ven y sálvame Y baila, baila Porque a mí llenó A cortes No hay manera De que esa ocasión se ve fuera Se ve fuera Ya desaparezca No, 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 no encontró la manera Es más la más que la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres ser baile con ella Pero no una nada más De esta ocasión Y sigue bailando Y baila, baila Porque aquí llegó A cortes Cintura, pintura, 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 pintura Suena ritmo de bachata Así que venga, disfrutando Hay un rayo de luz Que entro por mi ventana Ya devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian por un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos A que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amar Y así ¡Bachatero! No podía enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Desde ella no sabía Que alguien podía Marte así Amigos de Arcos Seguimos bailando bachata Con Nani Romero Que vos canta Diablita Mis sentimientos son violentos Nada tiene explicación Hasta el ángel de la muerte Tuvo siempre una razón Hay cosas que no se cambian Solo con una intención Mis indirectas Van directas Directo a tu corazón Por eso dime ¿Cuántas veces Son las que perdiste? Ya ni sabes Con cuántos te fuiste Pa' olvidar Que sin mí Tú estás triste Si subis stories Con fueguito Es pa' ti Y esa carita De diabita Es para mí Esto que a veces No te dejas seguir Lo ignoras Pero cuando tocas Te tocas por mí Si subis stories Con fueguito Es ignoras Pero cuando tocas Te tocas por mí Entonces puede que Patricia es significante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa No alcanza para Y te pongo abanico Como dices Yo no tengo Pa' darte ni un peso Pero si puedo Darte mis besos Pa' sacarte Yo tengo poquito Pero es gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' abrirte champaña Pero si cervecita En la playa Y aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Oye Mira que bonito Bailamos Aquí en Argos Con acordes Métele cumbia Sería mentira Decir que ahora mismo Puedo darte el viaje Que tú te mereces No será Europa Pero el sol cayendo Desde mi balcón Medio se le parece Y yo que tú No me acostumbraría Pasar aquí En estas cuatro paredes Haría todo Por comprarte un día Casa con piscina Si Diosito quiere Yo no tengo Pa' darte ni un peso Pero si puedo Darte mis besos Pa' sacarte Yo tengo poquito Pero es gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' brindar Echa paña Pero si cervecita En la playa No te es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Bailámoslo Bailámoslo Oye que bonito No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si la casa No alcanza pa' la isle Te pongo abanico Como dice Yo no tengo Pa' darte ni un peso Pero si puedo Darte mis besos Pa' sacarte Yo tengo poquito Pero es gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' brindar Echa paña Pero si cervecita En la playa No te es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Te quiero Puede que no te hagas Falta Aparentemente Aquai de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente Aquai de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra Con la Míntela con tus seguidores Dile que los tipos Son mejores No creo Y cuando te llames Me ignores Si depende de mí Ya no habrá más amores Si yo fuimos uno La fuimos una tuta Desde el desayuno Jumamos la juguete Pasaba el humo Y ahora en esa guerra No ganá ninguno Si me preguntan No tiene culpa Estos son los problemas Aún no se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpan Si te hice algo mal No te disculpame Que te lo va a creer Tú bien ese papel Baby Pero no feliz con él Puede que no te haga falta Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Y baila, baila Porque aquí llegó A Cortés Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Y baila, baila Porque aquí llegó A Cortés ¡Ey! ¡Ey! Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Así que la nota Nunca sé Pa' que no hace falta Nada Si estás tú Yo no sé Baila Cuando estoy cerca De ti Tus ojos color café Se apoderaron De mí Muero por un beso De esos que no son Mi amigo Me di cuenta Que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre le tira Le digo lo plan Y si la busco De una sativa Trae de la ropa Si tarde se acaba el parir Y te hago un ladito Aquí Conmigo ¡Ey! Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Hasta es que la nota Nunca se deba Que nada No hace falta Si estás tú Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Así que la nota Nunca se pague No hace falta nada Si estás tú Uy ¡Ey! ¡Oye! Enseña Aferta Tú Y baila Baila Porque aquí llegó A cortes Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Vuelvo por un beso De esos que no son de amigo Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre la tira Le digo lo plan Y si la busco de una sativa Tráete la ropa Si tarde se acaba el party Y te hago un ladito aquí Y te hago un ladito aquí Conmigo ¡Oye! Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Debes tan rica Esa carita Y es el que da Antes que la noche Nunca se vea Que nada No hace falta Si estás tú ¡Oye! Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ve tan rica Esa carita Y es el que da Así que nada te luchase, pa' que no hace falta nada si estás tú Y baila, baila, porque aquí llegó Acordes Pero me estoy notando el corazón, estás apretando mucho a mí, déjalo Si quiero te doy la razón, yo lo único que quiero es largarme de aquí Me llevo a donde puedas elegir, algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte compensado que me haces sufrir, tú me dejaste de querer cuando me lo esperaba Cuando más te querías, se te fueron las ganas ¡Eso es! ¡Venga, Zapatina! ¡Mamá, que toma, que toma, que toma! ¡Vamos, Cercos! Tú me dejaste de querer cuando no lo esperaba Cuando más te querías, tú me diste la palga Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más te querías Yo soy loco cuando lo muevo así No lo sigas de mi Dale, ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así De lo sigas de mi No lo sigas de mi Que te quiero sentir, sé que me muero por ti Y que tú te amaras por mí, así que no hay más nada que decir ¡Ay! ¡Llegarnos un grito de fiesta! ¡Venga ese grito de río! ¡Como de ella aunque se repite sin querer! Necesitamos que nos peguéis un grito de guerra ¡Grito de guerra! ¡Vamos Arcos! ¡Adiós queremos ver! ¡Esa es! ¡Adiós queremos comer! ¡Como tú lo sabes hacer! Y ese cuerpito no es mío, pero yo le soy bien Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer ¡Nadiega tengo, tú no sabes hacer! Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy bien Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Y el tiempo jugando ¡Se va! ¡Hoy te tengo, pero quizá mañana te vas! ¡Aquí estamos jugando! ¡Si ya no nos caímos! ¡Aquí no hay vuelta atrás! ¡Nadie lo hace como tú lo sabes hacer! ¡Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy bien ¡Hasta otra! Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer ¡Nadie lo hace como tú lo sabes hacer! ¡Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy bien Si tú no quieres salir, yo no quiero beber ¡Atención, Marcos! ¡Atención, Marcos, ahora sí queremos un grito arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga ese grito! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, no se oye nada, no se oye nada, vamos, celda, 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 eso es, vamos. Bueno amigos y amigas, con esta canción vamos a ver las ganas que os quedan de fiesta, vale, y las fuerzas que tenéis, para esto necesitamos que todo el mundo, desde delante hasta atrás, se agache con nos, venga, abajo, 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 eso es, atentos y atentas al subidón, cantamos y bailamos como locos, Vamos, arriba Vamos que se escoite, vamos que se escoite Eso es Mi madriña, oye, fuerzas tenéis de sobra, entonces no vamos a pedir mucho, porque necesitamos que aguantéis por lo menos dos o tres horas más Ja, ja, pegando su grito de guerra, venga, grito de guerra Eso es, eso es, vamos Mira para ahí, mira para ahí, vamos Alcos, vamos a hacer la que sin duda para nosotros es la canción del verano, y para esto necesitamos escucharos con ganas, la canción ya os suena, ¿verdad que sí? ¿Os atrevéis a cantar? Ay, la, 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 la ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Eso es! Y ahora los más valientes se agachan con nos. ¡Vamos abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arcos me pega un grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Quedáis con los compañeros del Grupo Donica ¡Vémonos a Volta! ¡Voy fort teveco! Muchísimas gracias Acabas de presenciar la primera parte de la Orquesta Acordes Más tarde, la segunda No te vayas, te esperamos ¡Gracias!